¡Suscríbete al canal! Siempre decía todo eso, no, pero es que algunas si me dan miedo Por ejemplo el anterior, que el anterior, vamos a ver los ganadores Bueno, ya estamos aquí con los ganadores Y yo digo que ganó Nightmare Balloon Boy Porque, bueno, Scrap Baby no se movió para nada Así que la descalificamos y ahora toca Toy Freddy contra Enarth Como vieron, ganó Nightmare Balloon Boy Es que era más que obvio, o sea Era más que obvio, o sea Scrap Baby no atocó para nada Y bueno, ahora vamos a enfrentar a Toy Freddy contra Enarth Y de ahí, de Enarth No me da mucho miedo, pero el que sí me da miedo Estoy Freddy Pero, ok, vamos a poner la oficina de Fantasy Freddy 2 ¿Por qué no? No, la de Fantasy Freddy, ostras, la de Fantasy Freddy 2 La de Fantasy Freddy 5 La ambientada en Fantasy Freddy 5 Y a ver, vamos a empezar ¿Por qué la de Fantasy Freddy 5? Bueno, porque, este... Enarth es Fantasy Freddy 5 Pero Toy Freddy dice Fantasy Freddy 2 Pero, de Fantasy Freddy 2 no hay oficina Vamos a la cambra de... Toy Freddy, aquí Cierra, cierra Ahí está Y Enarth ataca por la ventilación Cada vez que escuchamos como un chillido Así como de metal arrastrándose Tenemos que cerrar esta puerta Bueno, es la ventilación, más bien Ok, ya se movió el este Ahí está Básicamente tenemos que jugar un... Five Nights at Freddy's Ahí está Ahí cerramos Básicamente, en Toy Freddy Tenemos que jugar un Five Nights at Freddy's Que creo que se llama Five Nights at Mr. Hawk Ahí está, perfecto Porque la aspiradora esa Creo que se llama Mr. Hawks Ok Tampoco me puedo quedar tanto tiempo En... En la oficina Porque Se puede mover el Mr. Hawks Y así Nos mata Toy Freddy Ven, ya se movió otra vez Cerramos a Enarth Y Diddy no vino, eh Diddy no vino Se tranquilizó No, Diddy no vino, eh Se tranquilizó Perfecto 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 Bueno... Está muy tranquila la noche, eh. Son unos animatrónicos tranquilos. Bueno, todavía Freddy no tanto, eh, porque... Porque él... Si nos despistamos tantito, ya... Ya perdió. Por eso tenemos que estar muy atentos a él. Por ejemplo, ya se movió otra vez. Ahí está. Ataca a Ennard. Le cerramos... La puerta... A Mr. Hawks. Ya son las cinco. Con cuatro ataques de Ennard. Puede que haga su último ataque. Ennard. Ahí está. Su último ataque. Y de... Toy Freddy. Último ataque. No. Perfecto. Así se acaba la primera ronda. Vamos con la segunda ronda. Esta vez con la oficina de... Final Fantasy Freddy´s 1. Y la verdad no sé si estaría ambientada en Final Fantasy Freddy´s 1 o en Final Fantasy Freddy´s 2. Pero yo veo que es la 1. Pero yo veo que es la 1. Ponemos esta. Y... Segunda ronda. Yo veo que está ambientada en... En la 2. A lo mejor en las 2. A lo mejor en las 2. Yo veo que está ambientada en las 2. Porque el escritorio sería Defense Freddy´s 2. Y la oficina de Defense Freddy´s 1. A ver si Diddy aparece. Atacó Ennard. La 2. Ya se quedó quito Toy Freddy. Y Diddy yo digo que ya no va venir eh. Osea en estos videos no ha venido. Bueno, gracias Diddy. Ojalá no aparezcas en otra batalla. Y salga con 5 anima tronicos tío. Porque la última vez que vino Creo que fue cuando puso a Tres animatrónicos seguidos También he visto que puede salir la Diddy oscura La que sale en el modo 50-20 Que puede salir en una noche normal O sea, te puede salir y te va a poner A todos los animatrónicos Que pone ella Que serían las Minirinas Flush Trap Nightmare Chica A que otros pone, ya no me acuerdo A Shadow Bonnie Y creo que son los únicos que pone Sí, Flush Trap Ay Y a Bombón O Bonnet ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba Bonnet El conejo rosa Sí, pone a Flush Trap Las Minirinas Shadow Bonnie Y Bonnet Si son los animatrónicos Que la Shadow Diddy pone Y pues he visto que sale luego Shadow Diddy En... En noches normales Se imaginan que una vez salga... Uy, estaría épico, eh En una batalla de estas que salga Shadow Diddy Ya son las cuatro Y ahora viene Eddard Ahí está, ahí está Ya son las cinco Ya está nada de acabarse la liga de... La jornada uno de la liga de FNSF Y así es más bien Porque después la jornada dos Va a ser de... Otra vez de los ganadores De los que ganaron Van a enfrentarse ellos Y así hasta que nada más queden dos Y que esos dos luchen Y el que gane va a ganarse el nombre de... El más molesto O... El más... O el mejor, o el mejor El mejor o el más molesto Sería Y bueno, ya se acabó esta batalla de FNSF Bueno, pues... Yo voy a pensar quién ganó Aunque puede que ya sepa quién ganó Pero bueno Si quieren más batallas de la liga de FNSF Den like, suscríbanse, activen la campana, comenten Síganme en mi página de Facebook Y... Nos vemos ¡Suscríbete al canal!